Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City, la más reciente adaptación de una famosa franquicia de juegos de horror ocasional y humor involuntario en donde sintetizan las tramas de los dos primeros títulos en una sola anécdota con tal de ofrecer un producto que, a diferencia de las horrendas versiones del asno del director Paul W.S. Anderson, esta vez sea más cercano a los juegos, al menos conceptualmente hablando, cosa que podría decirse que lograron, pero aunque esto haga que Bienvenidos a Raccoon City sea marginalmente superior a las adaptaciones pasadas, eso no necesariamente la convierte en una buena película per se, en parte porque las historias de los juegos también son medio malas, mejores que las de las películas, seguro, pero solo tolerables porque los juegos a veces son divertidos y de ahí que muchos hagan caso omiso de sus más notables fallas, siendo una de las principales su elenco de personajes acartonados cuyos sellos distintivos, más allá de sus pésimos diálogos, suelen ser sus apariencias, por lo que es natural que cualquier crackero, vinchudo y frágilón se sienta injuriado por los cambios a las mismas, mientras que a cualquier persona socialmente funcional les resulten indiferentes. Así que habiendo aclarado eso, he de reiterar que el problema tampoco fue tanto el condensar las tramas de dos juegos en una sola cinta, de hecho la síntesis es relativamente competente, y no es como que el tiempo extra de desarrollo pudiera mejorar la historia por sí solo, ya que como les decía, sus percances vienen de origen, más bien el problema es que por tratarse de una franquicia dominguera bastante banal, para que esta funcione inevitablemente tiene que ser funcional a nivel visual, tal vez no consiguiendo algo espectacular, pero si por lo menos superior a los juegos de Gamecube como para justificar el tomarse la molestia de verla, o al menos a meritar una recomendación, lo que desde luego no ocurrió en las adaptaciones pasadas y tampoco pasó aquí, ya que si bien la atmósfera es medio sólida y el diseño de locaciones no está mal, en lo que respecta a los efectos especiales de las criaturas, independientemente de que sean prácticos o digitales, en general sí dejaron un poco que desear, lo que quizás no sea tan grave aquí puesto que en esta ocasión las secuencias de acción no son la prioridad, pero si entendiblemente no logran pasar dicha cuestión por alto, esta les podría arruinar un poco el ambiente o el suspenso, aun si este último no solo está sostenido en los sustos, sino también en algunos ligeros cambios con respecto a la trama original, que aun siendo medianamente interesantes, tampoco es como que tengan algún impacto significativo dentro de la misma, salvo si acaso por una potencial excepción postergada para una hipotética secuela, pero fuera de eso, los demás son bastante inconsecuentes, principalmente en la inclusión de Lisa Trevor, quien como llega se va, y de haberla omitido nadie lo habría notado, mientras que los demás solo están ahí para, en teoría, proporcionar detalles expositorios de manera más orgánica, y digo en teoría porque la mayoría son proporcionados con tropeza, con excepción del meollo tras la decadencia de la ciudad en sí, lo cual es bueno ya que este era uno de los puntos constructivos más destacables, así fuesen involuntarios, no solo de Resident Evil, sino de juegos como Outer Worlds o incluso Killing Instinct, cuyas historias básicamente son una advertencia sobre los peligros del anarcocapitalismo y de los idiotas que todavía lo consideran como una alternativa viable, pese a que todas las veces que se intentó en las comunidades denominadas como pueblos corporativos, se fracasó ya en grande, así que el énfasis en esta cuestión en definitiva es algo positivo, así como los arreglos musicales compuestos para la película, los cuales complementan bien la atmósfera y además son agradables, muy en la línea de la ambientación de los primeros juegos, lo que desgraciadamente no puedo decir de la selección de canciones, un poco fuera de lugar, lo que si bien igualmente aplicaba para las cintas anteriores, dichas canciones, además de ser mejores, al menos en su mayoría, su presencia también se sentía más como un producto de su tiempo, algo así como la banda sonora de Matrix, mientras que en Bienvenidos a Raccoon City, se perciben como una manera artificiosa y cliché de remitirnos al periodo en que la película está situada, junto con el resto de las referencias caducas y poco inspiradas, cuya utilización se siente más como el mal gusto de Paul Anderson, quien a pesar de estar en esta ocasión solamente como productor, pareciera que no pudo mantener sus pezuñas alejadas del producto final, lo que es una pena porque, aun si el director nuevo no tiene un historial particularmente sobresaliente, algunas de las nuevas ideas tenían potencial, y si estas no estuvieran en constante conflicto con las limitaciones o de plano el mal gusto de parte de algunos involucrados, quizás el resultado habría sido medio decente, pero así como está, no la puedo recomendar de buena fe, ya que ni sé a quién va dirigida, debido a que los fans más puritanos podrían odiar los cambios, o considerarlos redundantes y predecibles, mientras que el público casual no es como que tenga algún interés en Resident Evil en primer lugar, y la verdad no los culpo. Sea cual sea el caso, si todavía no han visto la película, aun si el avance quema algunos detalles, la verdad tal vez si les recomendaría que lo vieran en esta ocasión asumiendo que estén indecisos, y si esta no les gustó, dudo que la película les vaya a agradar, e independientemente de lo que decidan hacer, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy, y espero tengan un buen día.